Dale duro, dale, 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 dale duro, dale, 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 dale duro al tambor Tengo que ser descontrol, dale, 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 mas fuerte, dale I wanna run, toca el tambor I wanna run, siente su poder I wanna run, invade tus sentidos I wanna run, libera tus sentidos Dale duro, dale, 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 dale duro, bate, bate, bate Dale duro, dale, 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 dale duro, mas, 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 mas Oye, sabes como palpita mi corazon, estoy lo mejor bailar contigo, asi que dale duro al tambor Come on, come on Palpita mi corazon, lo tomo por tu ritmo esto, la vida es una cancion Baila el ritmo del tambor Baila el ritmo del tambor Palpita mi corazon, lo tomo por tu ritmo esto, la vida es una cancion Baila el ritmo del tambor Siente el boom que te trae el tambor El sonido africano es el que te pone on Que te impulsa, que te envuelve, que te hace mover Que controla tus sentidos, que te hace enloquecer Siente el boom que te trae el tambor Siente el boom, boom Siente el boom que te trae el tambor Siente el boom, boom Palpita mi corazon, lo tomo por tu ritmo esto, la vida es una cancion, baila el ritmo del tambor I want to run Pate, bate duro el tambor que suene, que suene fuerte I want to run Siente, siente como esta el ritmo en tu mente I want to run La energia de la jungla sea poder entero de tu ser I want to run Usualmente las cosas mas sencillas de la vida son las que mas te hacen feliz Un tambor, un tambor es golpe, el golpe es ritmo, el ritmo es vida La vida son historias y las historias se cantan con un tambor Drum, café, romania Una historia pa' contar En los botones de Rrrrrujio Tabito, Tabito Y quien les canta S-S-S-S-Sanche mijo Median y medio Correcto Si lo canta Camilo!